¡Suscríbete al canal! 20.000 dólares en shopping y por cada compra de 200 bolivianos puedo poder participar del sorteo. Déjame hablar, son dos premios de 10.000 dólares, o sea que podemos ganar los dos. ¿Y vos te vas a quedar afuera? Vení, compra, participa y ganá en Patio de Sacro. Vení, sigamos comprando todo. Pero ¿cómo sigamos comprando? Relájate un poquito, ¿por qué te lo vas a tirar todo ahora?